Muy buenas tardes, señorías. Yo creo que hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. Yo, señorías, me siento muy orgullosa de lo que hemos conseguido juntas. Hoy el movimiento feminista vuelve a hacer historia. Se lo debíamos a cada una de las víctimas. Nos lo debíamos a nosotras mismas. Y seguramente sea uno de los derechos más importantes que podemos dejarles a nuestras hijas en el presente y en el futuro. Solo si es sí, que viva la lucha de las mujeres. Muchísimas gracias. Yo creo que evidentemente también esta ley no hubiese salido adelante sin Podemos en el Ministerio de Igualdad. Pero que las que estamos en el Ministerio no lo vivimos como una victoria desde el Ministerio de Igualdad. Lo vivimos como una victoria del movimiento feminista. Son orgullosísimas de toda la gente que ha sido capaz de mostrar para que esto pasara. Porque a las mujeres no se nos cree nunca. Y hoy esta ley empieza a decir que se nos va a empezar a creer en este país. Y eso es una cosa que no me puede hacer sentir más orgullosa como feminista. Comienza la votación. Presentes 334 más 10 votos, sí 195 más 6 votos, no 136 más 4 votos, abstenciones 3. En consecuencia queda aprobado el proyecto de ley orgánica. Solo sí es sí, repítanselo como un mantra. No será abuso, será violación. El Congreso ha aprobado también la ley de libertad sexual, es la ley del solo sí es sí. El sello de la ministra de Podemos, Irene Montero. Se aprobó la ley del sí es sí. Es la norma que introduce el consentimiento expreso en las relaciones sexuales de las personas. Las mujeres, que viva la lucha de las mujeres.